me está ardiendo hola hola soy de impacto visión de donde son venezuela van a cruzar ahorita no saben quieren es el propósito es la intención por dónde van a cruzar están vienen llegando desde donde mi amigo sí pero en aquí en méxico de que agarraron el bus del monterrey el tren se venían en camión o en tren en autobús y los dejó aquí sin problemas en la entrada de piedras negras no los bajaron en otra ciudad en rosita porque mucha gente no estaba en rosita entonces está una hora de aquí verdad y pagaron su boleto hasta acá supongo pero porque había mucha migración y no había nada final de cuentas verdad todo es más caro todo es más difícil entre más cerca más difícil se les ha hecho eterno el tramo bastante ahorita quieren cruzar ustedes no tienen miedo de las corrientes del río bravo cómo es muy bien mi amigo tú cansado se te ve cansado estamos definitivamente agotados cuánto han recorrido que en qué tanto tiempo mejor dicho cuánto les tomó para llegar aquí para llegar aquí un mes y medio mes y medio cuáles han sido los peligros que han tenido que superar atravesar la selva nicaragua guatemala es muy fuerte tapachula rayadas y a méxico es demasiado complicado muy fuerte de verdad que sí sí por persona el gasto ha sido increíble para poder llegar hasta acá cuánto te has gastado tú más o menos 7 mil dólares 7 mil dólares en llegar acá tuve que vender mi casa para poder llegar amigo pero por ejemplo no crees que si hubieras invertido en un negocio en un país más o menos próspero te hubiera ido un poquito mejor y no hubiera sufrido tanto lo que pasa es que obviamente poder invertir en tu país obviamente bueno otro no digo yo sé que venezuela es muy complicada la situación pero hay mucha gente que está yendo a chile a ecuador a tantos países que hay pues la economía hay una economía estable no hay una dictadura aquí en méxico inclusive correcto pero si te pones a fijar toda la gente de chile que está en ecuador en colombia en sí como venezolanos nicaragüenses cubanos todos han bajado y se han atravesado todos quieren estar todos quieren estar aquí quizás has visto la situación cómo se encuentran los albergues llenos saturados cómo se encuentra eeuu a punto prácticamente de colapsar porque no hay trabajos los mismos residentes de eeuu nos escriben diariamente para advertirle a ustedes que no es una cosa fácil como todo mundo cree porque ahorita te repito los albergues tú tienes alguien quien te espera ya en qué ciudad tengo familia en orlando tengo en dalas y en atlanta y a cuál de todas las ciudades vas a ir no sé todavía no les has hablado no te has comunicado con ellos obviamente saben que estoy aquí ya están informados solamente confiemos en dios que todos se podamos atravesar y estar otra vez de nuevo con la familia la mayoría a quien dejas en venezuela en venezolano en otro país mi papá y mi mamá en tu papá y tu mamá que les diría si te están viendo vamos los acompañantes que pronto nos vamos a ver juntos que hoy en día no es tanto el sueño americano como una señora con trabajadores simplemente es poder progresar y traerse a la familia estar de nuevo reunidos que lo más importante de todo vivir dignamente correcto y que el sacrificio le ha valido la pena no crees que porque a veces uno no viene a otro país a hacerse millonario pero si estar estable estar con las personas que uno quiere que eso es lo más importante eso es lo importante así es caballero trabajar y aportar también para este país claro tú en qué quieres trabajar mi amigo porque te gustaría trabajar lo que sea amigo yo tengo una profesión no la puedo ejercer en mi país me tengo que emigrar que cuál es tu profesión de la policía eres a iras policía y quieres pedir trabajo de policía en eeuu que quieres hacer llegando quiero trabajar lo que salga no tengo quiero trabajar y sacar mi familia adelante y quién los espera en tu caso en unos familiares en dones en dones en dones en dones en dones en Washington vas prácticamente al norte 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 donde hay mucho frío oye mi amigo y qué bueno van a bajar de una vez aquí hay que tener cuidado y no no se me van a sentarse abajo para descansar un poco si en youtube si impacto visión y en facebook también impactó visión noticias si mucha gente me sigue aquí ellos van para allá de aquel lado es más fuerte la corriente es peligroso de aquel lado si ahorita en rato más en impacto visión en youtube y facebook es peligroso de aquel lado te da miedo amiga sabes nadar no están nerviosos te defiendes y bueno y bien vamos a meternos nosotros aquí están las familias y bueno aquí están fíjense nada más aquí el agua es un poquito resbalosa vea usted mucha mucha lama y aquí están las familias se van a sentar ahí tranquilamente aquí está el río nosotros ya nos metimos al río es que la verdad no aguantaba las ganas de meter los pies es por lo menos al río es por lo menos al río porque está un calorón que usted no se imagina ay no 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 si me dan ganas hasta de zambullirme porque el calor está insoportable pero bueno vamos con las familias todos los días todos los días a esta hora esperan siempre una noche a toda hora no esperan hay gente que pasa en la mañana en la tarde en la noche todas horas están pasando la verdad no que yo sepa mi amigo he entrevistado a cuatro personas que los han deportado con familias con niños y todo eso no te voy a echar mentiras porque esas personas que he entrevistado los deportan y se vuelven a regresar pero ya tratan de esperar su cvp1 o tratan de conseguir un coyote o diferentes opciones verdad pero ahorita yo que yo sepa por lo que he entrevistado a la gente no los están dejando pasar pero es una moneda al aire hay veces donde sí o sea yo no te puedo asegurar nada realmente es cuestión de suerte es correcto es cuestión de suerte claro tú en tu caso cuánto más o menos gastaste para llegar hasta aquí mi amigo bastante un monto largo todos los ahorros de toda la vida como te imaginas estados unidos hay de las oportunidades pero que se dice no es lo que se has visto videos o algo que te pueda hacer una referencia vamos a lanzar tenemos que lanzar una igual es arrecho malica que si no sabemos nos vamos a hundir miren tenemos cuatro chamacos vamos a ir con el palo tanteando para ver dónde va pisando vamos a ir con el palo tanteando para ver dónde va pisando pues nosotros cumplimos con decirles verdad la verdad lo que nosotros escuchamos de otros testimonios es nada más que la verdad pero ya está en ellos tomar la decisión ya ya pues todos ellos tienen ya la decisión tomada de cruzar hacia estados unidos y están solamente unos cuantos pasos el problema de cruzar a estados unidos el problema es que meterse es otra historia entregarse como es pero igual es arrecho hace desesperación y uno no sabe uno reacciona en el momento pero con fe de que vayamos a pasar bien nunca intentaron hacer CBP1 o sea si y luego que pasó no, ya no tenemos recursos para quedarnos más aquí en México o sea no tenemos dinero para hospedarnos y nada y ya ¿cuánto tiempo esperaron aquí en México? o intentaron hacer generar la cita a través de la medicación más de 20 días más de 20 días ya no tenemos dinero ya no ya se van a decidir a cruzar bueno ya van a decidir a cruzarse y yo ay ¿tú de dónde eres mi amiga? Venezuela Venezuela también, ¿cómo te llamas? Romina ¿de qué parte de Venezuela? Venezuela ¿te da miedo? claro ¿vienes con tu niña? ¿de qué edad? 4 añitos 4 añitos ¿quién te espera allá mi amiga? el papá de la niña ¿el papá de la niña? ¿él cuándo cruzó? hace un año ¿hace un año? ¿ya está establecido allá? sí ¿en qué ciudad te espera? en Houston ¿en dónde? en Houston bueno que Dios me los ayude mucho tengan mucho cuidado buena idea ¿verdad? montarse en el caballo va a haber elementos de policía todo por donde trates de entrar va a haber policías que te van a impedir el paso eso no lo dudes ve todo hasta allá está lleno de policías y todo hasta allá está cercado hay una cerca de concertina ¿sabes qué es concertina? es un alambre que está cubierto por navajas había una barrera pero ya pusieron tres barreras de concertina ¿y por dónde pasa? la verdad no sé ¿para qué? no hay pasión ah para cruzar por el río pues por cualquier parte puedes cruzar pero de cruzar a entrar es otra cosa claro pero allí esa parte de alambre también se hace hay toda mi amiga hay son millas y millas y millas no tengo idea hay gente que allá está esperando allá en el otro punto por allá por el puente 1 hay gente que camina de un lado para otro pero ahorita es de noche y no hace tanto sol yo les aconsejaría que va a ser complicado para ustedes llegar a un punto de acceso eso lo sé porque es obvio ay caray miren cómo está el agua la moza yo estoy disfrutando mucho tener los pies adentro del agua y yo me quisiera acostar nada más que como traigo las llaves del carro en la bolsa pues no quiero que se me arruinen miren parece que ya los convencí de que no crucen es que verdaderamente no entiendo qué van a hacer una vez que crucen a dónde van a ir miren y a lo largo del río Bravo hay mucha gente ya que veo yo que nada más están sentados contemplando porque se están dando cuenta poco a poco que no van a poder penetrar ese cerco ve allá va uno cruzando usted ha de notar en el río Bravo allá va uno cruzando no sé si ya se me cabellaron los lentes que es muy probable ya no veo nada ah qué barbaridad mire todo aquel terregal que está haciendo los las camionetas de labor de patrón o los policías no sé quiénes son pero lo que yo les quiero mostrar aquí es que hay mucha gente que solamente está esperando y contemplando el agua porque no saben no saben qué hacer o a dónde ir ¿por qué? porque una vez llegando al otro lado ahí se atoran se bloquean entonces no saben a dónde caminar hay mucha gente que me dice me tuve que regresar porque no encontré caminé por muchas horas y no encontramos un punto de acceso hay mucha gente que me dice para qué caminar bajo este sol mejor nos regresamos hay mucha gente que me dice nos acaban de regresar los oficiales gritándonos y inclusive hace unos días escuchamos un testimonio recordará usted que le dispararon con una pistola eléctrica al agua a él no directamente al agua pero obviamente como el agua es un conductor de electricidad pues se acalambró terriblemente según su testimonio ahí va cruzando el tren el sol se está ocultando aquí en Piedras Negras y toda esta familia sigue pensando qué es lo que van a hacer una vez que crucen no encuentran cuál será la estrategia que van a tomar no saben por dónde cruzar primero que nada tienen que averiguar el punto menos profundo para poder cruzar con los niños segundo están pensando por dónde se van a entregar a las autoridades que es el propósito principal de toda esta familia por dónde se van a entregar las autoridades porque ya ahorita a estas alturas es prácticamente imposible la frontera ahora sí literalmente se encuentra completamente blindada no están recibiendo absolutamente a nadie los oficiales están custodiando esta frontera estrictamente y permanentemente durante el día y la noche las 24 horas del día y los 365 días del año para que usted sepa si usted cruza va a ser completamente de oquis o en vano porque no va a poder entregarse cualquiera puede cruzar las aguas son poco poco profundas como en Ciudad Juárez también cualquiera puede cruzar las aguas son poco profundas pero lamentablemente del cruzar a entrar o a entregarse es una un largo trayecto y es mucho más complicado de lo que ellos creen ahí va nuestro amigo pues bueno vamos a ver qué es lo que va a hacer la familia no es fácil no es fácil tomar una decisión de esta índole ¿por qué? porque como le digo ¿a dónde van a ir? ¿hacia dónde se van a dirigir? ya está oscureciendo salen los peligros a relucir y pues es más más complicado para ellos con todo lo que esto implica el anochecer los peligros las víboras este qué sé yo muchísimos peligros que pueden acechar durante el transcurso de la oscuridad ya más o menos decidieron ¿eh? dale vamos a parar el video por petición de los venezolanos que no están decididos a ver qué es lo que van a hacer los venezolanos